¡Soy mi patria, mi princesa patria! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! Mensaje a la ciudadanía del Cantón Girón por parte del señor José Miguel Luisa, alcalde del Cantón. En este nuevo año, compartir estos mismos caminos que hoy nos unen para juntos entrelazar nuestros mejores propósitos, nuestros mejores sueños, hacer realidad lo que tanto anhelamos para nuestras familias, para la familia grande de Girón, para la familia grande del Ecuador y para la familia de los migrantes. En este año, en este año, en este año, en este año seона un leve, se Shopian de Stars. En este año se personan un caro por contacto y un jugador durante un esc club que ya44 제품 necesarte, ¿ six por cinco centena de todas las familias deounty? ¿ Cienes un que noendecande? Siete metros desde el интересно. ¿Y yo me pongo que quince, yo heses un que nos traje. Alguien, yo hesse, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Feliz año, felicidades a esta familia municipal, felicidades y hagamos realidad los grandes sueños.